Hola chicos, ¿cómo están? En esta oportunidad quiero, chicos, motivarlos e invitarlos a trabajar de manera muy comprometida esta unidad temática 6, que es una unidad de repaso, es una unidad de retroalimentación, que nos va a recordar un poco los temas que ya vimos durante las 5 unidades temáticas anteriores de este segundo periodo. Entonces chicos, vamos a estar muy atentos para afianzar un poco esos conocimientos que a pesar de que ya de pronto algunos los alcanzaron, en otros es necesario reforzarlos. Vamos entonces a iniciar con dos conceptos claves. El primer concepto clave es el concepto de la ilustración. Recordemos que la ilustración fue un movimiento intelectual que se dio a mediados del siglo XVIII hasta principios del siglo XIX. Este movimiento tuvo específicamente unos cambios muy importantes porque ya el hombre empezó a utilizar la razón para explicar todas las cosas que sucedían en el mundo. Dejó de explicarlo todo desde el pensamiento religioso para explicarlo todo desde el pensamiento científico, desde el método científico y haciendo énfasis a lo que muchos científicos de la época ya venían trabajando sobre lo que era capaz de hacer el hombre a través de las ideas. Todo esto se difundió gracias a la enciclopedia. Otro concepto clave chicos que quiero que tengamos en cuenta es el concepto del absolutismo, donde solamente reina un monarca y él es el encargado de dirigir los destinos de su pueblo. El monarca se suponía en esa época que era designado directamente por Dios, por eso no lo reemplazaban sino por personas de su misma familia. En las monarquías absolutas no había muchas libertades. Todo esto sirvió de influjo para que se diera la revolución francesa. Recordemos que la revolución francesa nace en 1789 y nace gracias al descontento que tenían las personas por la forma como se venía gobernando Francia. Entonces los invito a que recordemos este momento tan importante de la historia.